Pues ya son las 7, a ver que tenemos hoy después de ese pedazo de Lucas Moura impresionante que se saqueron ayer de la manga, eh, una auténtica barbaridad, ese Lucas Moura También tuvimos a Payet, hoy podemos volver, ojo, no, pues mañana sale MLS y Ligas de Latinoamérica Creo que es de Latinoamérica, creo, eh No, creo que es resto del mundo, no es Latinoamérica, creo que es resto del mundo, eh Porque salía, bueno, no, Latinoamérica, ¿no? No, no, Latinoamérica, Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica creo que es Creo que es Latinoamérica, que no sé si los llaman resto del mundo o Latinoamérica Pero creo que es Latinoamérica, porque el resto del mundo incluye mucha más que no sea Latinoamérica En plan esta Grecia y tal Entonces es Latinoamérica y MLS, se vienen mañana como Liga Secundaria Dos nuevas ligas, con lo cual el viernes que viene, este viernes Tenemos los Tots Ultimate, los Tots más tochos Puede ser esto una locura, bueno A ver si tenemos algo nuevo por aquí en Objetivos Es que hasta mañana no habrá Objetivos nuevos, supongo Eso es, mañana, hasta mañana no tendremos nada nuevo por aquí en Objetivos, ni en hitos, ni en nada más Así que nos vamos directamente ya a los SBCs A ver qué tenemos, eh, chicos Tenemos este... ¡Oh, Ciprien! Tío, pero Ciprien que tiene 50.000 SBCs Joder, ¿quién se haya hecho al otro Ciprien? Ha salido Ciprien Flashback Que es, gana a Ciprien y celebra su inclusión en el Tots de FUFA 17 Es lo que tenemos hoy nuevo ¡Ah, pero tenemos el Premium! Vale, 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 vale Es que había visto este y digo, joder Pero si es casi que peor que el otro Ale, pero está el Premium también Esto ya son palabras mayores Porque si también está el Ciprien de ligas ¿Ciprien cuántos SBCs ha tenido? Me cago en la puta Ha salido mil veces en SBC Ha salido en la Liga 1 También está el SBC de Ciprien Tres SBCs de Ciprien, madre mía Es que este cuánto... Vamos a comparar un segundo Aquí en jugadores Vamos a irnos a la Liga 1 Porque cuánta media tenía Que era Winter aquí en SBC de ligas Podrían haber puesto otro, no sé Porque Ciprien es que ya la gente De hecho, Ciprien es uno de los SBCs de ligas Que más se han hecho este año Porque es bastante bueno Entonces, la gente que ya tuviera ese Ciprien Ahora mismo dicen Joder, pues para qué hora me ha hecho el otro, ¿sabes? Poca va, poca, poca tal 87 de media Y muy parecido al de 88, la verdad, ¿no? 87 En su día, la verdad, que era bastante caro Este Ciprien Porque obviamente había que hacerse toda la Liga 1 Y es que es casi clavado a este Ciprien La verdad, es que así igual ¿Cuánto piden por este Ciprien? Por cierto, el de solo una plantilla Vamos a ver lo que piden Te piden 85 y un if o un touch Bueno No está malo O sea, esta carta por lo que piden Está bastante bien Pero claro La gente que quiera el mejor Ciprien ¿Qué es esto? Que esto ya, pues son palabras mayores 94 de agilidad 88 de equilibrio 90 de fuerza 91 de excepciones A ver, yo Si no os gustan los SBCs Y os gusta más lo transferible Pero supongo que será mucho más caro Está Aguar o Juan Para los amigos, ¿no? Tots Que creo que es algo mejor que este Ciprien Pero bueno, vamos a ver que piden en este 84, 86 Y 86 con un touch o un if A ver Es Es link verde con a tal Es link verde con a tal Eso es lo bueno Pero la gente que ya tenga el otro Yo no le recomiendo hacerse a este La verdad que si ya tenéis el otro SBC de ligas No os hagáis a este Es bastante buena Lo bueno que te da Que no te da war Pues es ese link verde con a tal Si os vais a hacer a tal Pero yo este Ciprien Yo hasta que no sea Yo no os recomendaría hacerlo O sea, a ver, sí Tiene muy buena pinta Es muy buen jugador Pero no os recomendaría hacerlo ¿Vale? No os recomendaría hacerlo Hasta Hasta el Hasta el jueves Chicos, hasta la recompensa Porque como os toca a Juan Y os habéis hecho a este Ciprien Pues F ¿Vale? Además es que está Gueye Chicos, que es gratis No sé, me parece Hasta ahora Hasta ahora De todos los que han sacado De estos de Premium y tal Entre Militao, Marcos Alonso y tal El más flojo Me parece el más flojo Porque además Otro centrocampista más Que te han dado a Gueye gratis Que te han dado a Golovín gratis Yo no lo haría Yo no lo haría A no ser que te vayas sí o sí A meter ahí Por química lo necesites Para meter a tal No, yo no lo haría No lo recomiendo O sea, es bueno Está chetado Tal, todo lo que tú quieras Yo no me lo haría Hay muchos No me gastaría Y las medias Y las monedas La verdad En ese Ciprien La verdad es que Podrían haber metido Cualquier otro No sé, ponerme Alternativa Si queréis por el chat O por los comentarios Pero podrían haber metido Otro que no fuera este Ciprien Me parece un poco Me Me parece un poco me Tío La verdad O sea No me No me mola nada O sea, podrían haber metido Por ejemplo Un Camavinga Super chetado Que creo que Camavinga no salió Al final Todos, ¿sabes? Metes un SBC aquí De Camavinga Super roto En plan moments De la temporada Que se ha marcado Y le sacas el miembro Además, Camavinga Si no me equivoco Igual ahora me lanzo un triple Pero Camavinga No es del mismo equipo No, igual no es del mismo equipo ¿No? O sí que es del mismo equipo Que Ciprien Camavinga Un Kimpembe O algo así ¿No? Eh... Camavinga Era del... Era del mismo equipo ¿O no? ¿De qué equipo era? Camavinga Ah, vale Era del Stade Reigns Del Stade Reigns Pues un Camavinga Tío y super chetado Que al final no ha sacado Ni Tots Yo hubiera sacado antes Un Camavinga Hay gente diciendo En el chat Cavani Por si tiene que ser flashback Pues un flashback de Cavani Pero Ciprien Que ya tenía SBC 6.000 centrocampistas Yo no hubiera metido más No sé Nosotros decir Que os parece tal Un Keylor Navas Que se ha merecido El 2 de esa temporada O lo metes incluso De flashback Un Keylor Navas Por temporadas anteriores Que ha hecho No sé Yo siempre no lo hubiera sacado Decirme vosotros Que os hubiera parecido En los comentarios Como siempre Pues muchas gracias Por haber visto El vídeo Un día más Recordad que para estar Atentos y enterados De todo lo que va saliendo En FIFA Cada día Pues como siempre Pues estar suscritos al canal Y si queréis vivir todo esto en directo Ver como juego FUT Champions Ver Los analizando plantillas Ver todo Suscribíos a Bueno suscribíos no Seguidme en Twitch Que lo tenéis como siempre Casi me muero Que lo tenéis como siempre En la descripción Casi me muero aquí en directo Se venía el esto rudo ahí Bueno es impresionante Lo que no me pasa a mi Lo tenéis como siempre En la descripción del canal Chicos Pues nada Poned chiestornudo en el chat Y en los comentarios Si os ha gustado esta Épica Van puta mierda Y nos vemos Mañana Con más señores Es de Ciprien Que está muy bien Pero ya hay muchas alternativas Mañana nos vemos con más chicos Adiós